Ha ido del arco Han perdido el esférico Maravilloso el movimiento de estas jugadoras Buen trabajo de presión, recuperan la pelota Descuida el camino a la marca Disparo peligroso Kosovar y Aslany Interceptado fácil ese balón, se lo regalaron Hasta ahí llegó la jugada Blaxtenius Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano ¡Debole! ¡Blaxtenius! ¡Gol! Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio de una gran anotación La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron y convirtieron Y es que seguimos con el partido 1-0 Ahí transporta la pelota y en terreno el rival Ha tapado pero hay peligro aún Todo terminó en buenas intenciones Esta gran atajada permite que el equipo siga con oportunidades para empatar el partido Se han recargado las pilas a ver si pueden hacer algo ¡Esto es gol! Otra atajada para la arquira El córner que llega al área Se fue el peligro, no pudo ser Se ve presionado el equipo en su propio campo Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos y nos... ¡Rastirio es por ahí! ¡Mira cómo le piden que le pegue al arco! ¡Vaya atajadón mamita querida! ¡Un rechazo horrible! ¡Cuidado con esto! ¡La pelota se ha ido del arco! ¡Blaxtenius! ¡Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano! ¡Ya hay modo! ¡Blaxtenius! ¡Gol! ¡Esto es gol! ¡Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo! ¡Blaxtenius! ¡Blaxtenius! ¿Quién lleva la cuenta de los toques? ¡Es un festival esto! ¡Bien bloqueado ese disparo! ¡Sofía Jacobson! ¡Ha llegado la pelota y no lo puede controlar! Después de la falta se viene este tiro libre Está todo listo, se va a hacer el cambio ¡Blaxtenius! 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 Piernas descansadas para encarar el partido ahora ¡Hay cambio en el equipo sueco! ¡Saca la pelota ahí nomás! ¡Un equipo que recupera! ¡Es un equipo que está bien parado! ¡Desde ahí! ¡Richard se sigue en juego! Y el peligro que se esfuma así nomás Jacobson ¡Qué pelota que acaba de sacar esta chica! Tiene la pelota y cuenta con opciones ¡Se le fue nomás! ¡Y ahí está! ¡Rechaza la pelota! ¡A ver si lo empatan desde el corner! ¡Ahí va a meter el corner! ¡Un cabezazo flojo y una atajada fácil! ¡Ahí tienen el premio por la presión alta! ¡Ahí viene la marcha de este conjunto! ¡Saben perfectamente que le pueden hacer daño a la guardameta! ¡Controla bien el disparo! ¡Ya se viene un cambio! ¡Siempre viene bien mover las piezas! ¡Levanta la pelota! ¡Y esa es una muy buena atrapada de esta chica! ¡Eriksson! ¡Kosovar y Aslany! ¡La domina Jacobson! ¡Ahí se viene avanzando y no la pueden detener! ¡JAKOBSON! ¡Gol de Suecia! ¡Fernando vamos a ver de golpe este gol! Porque es algo impresionante la carrera de la jugada Es un esfuerzo individual que ni mirando para atrás se le acercaban ni sus compañeros Y después la forma de definir ¡Una maravilla de gol! Y por ahora el marcador está 2 a 0 Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Tiene la pelota, va al ataque ¡Ese centro que va al área! Acá les anunciamos el fin de la jugada ¡Atentos que hay chances de contraataque! ¡Este Plasterius! ¡Ha llegado limpio la pelota Magistrón! ¡La referí que quiere que se juegue 3 minutos más! ¡Kosovar y Aslany! ¡Se ha terminado el partido! ¡Es todo por hoy! ¡Buena actuación de este equipo local! Están muy seguros de esta chica A pesar de que la ventaja de esos dos goles Llegó casi en el final del partido Pero eso le dio la tranquilidad ¡Web, estamos aquí! ¡Qué hombres y aspera! ¡Este redistribujan! ¡Que vibra! ¡Este león de tan altas San Francisco! ¡Masra y aspera! ¡Vaya bien! Empieza a rodar la pelota Nos ponemos las pilas La exterior es por ahí Mira como le piden que le pegue el arco Vaya tajadón mamita querida Un rechazo horrible Cuidado con esto La pelota se ha ido del arco Blacksterius Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Y ahí va Blacksterius Gol Esto es gol Salvando a su equipo Bien ahí Piernas descansadas para encarar el partido ahora Controla bien el disparo Ya se viene un cambio Siempre viene Ahí se viene avanzando Y no la pueden detener Jakobson Gol de Suecia Fernández nos va a mover de vuelta este gol Porque Y en la próxima Ya se vienen los maítos Bien Y ya se vienen los maítos y ya se vienen los maítos Y ya se vienen Jbuden en la página Para la punta Artemio Sua Gab El Me 蛍 lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano ya iba Blacksterios ahí se viene avanzando y no la pueden detener Jacobson Blacksterios por ahí mira como le piden que le pegue el arco vaya tajadón mamita querida y no la pueden detener y no la pueden detener